Felicidad Felicidad Que de a rato se convierte en realidad Tal vez es solo un espejismo Apenas llegas ya te vas sin avisar Felicidad por donde andas No me queda ya lugar por preguntar No ves que mi alma se desangra De lágrimas que lloro en soledad Felicidad te estoy llamando Estas muy lejos pero igual me escucharás ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Cómo voy a ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Felicidad siempre apurada Un relámpago que brilla tan fugaz Y no te quedes, ay callada No ves que necesito algo de paz Felicidad, ven a mi lado Y por favor no me abandones nunca más ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cómo voy a esperarte? ¿Cómo voy a ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte de él? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Felicidad no tiene sueño, recién llegas ya te vas sin avisar Felicidad parece un sueño, que de a rato se convierte en realidad Felicidad no me ha olvidado, que por favor no me abandones nunca más Felicidad no tiene sueño, felicidad no tiene sueño Felicidad ven a mi lado, y por favor no me abandones nunca más Felicidad no tiene sueño, que por favor no me abandones nunca más